hola 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 mustacheros comandan cómo les va acá les dejo unos tips y trucos para jugar en el world tour de strike factor 6 cuando querés correr a esa explosión dos veces para adelante y ahí corres en el mapa tip número 2 pero tras la barra mapa y tocas la parada donde querés viajar y te hace el viaje rápido si apretamos te acá vemos los ítems especiales y durante la batalla tenés que hacer conectar 15 super arts usar un objeto debilitante activa del tiempo de presión con ataques especiales ocho veces y derrotar al rival con eso le sacas todo como le veíamos los diferentes estilos tocó la barra voy a estado acá han estado puedo poner los estilos en cada maestro que vas encontrando haciendo las misiones te da un estilo entonces vos podés decir yo ahora tengo puesto de look puedo poner nos he hecho un link también podés que acá viene otro tipo la ropa la ropa puedes ponerte y cuando vas cambiando de ropa te va indicando por ejemplo este es el máximo si yo me paso a cara despejada me baja la defensa me baja puñetazos este también y este también entonces lo que puedes hacer con la ropa es agarrar la que mejor te convenga y lo mismo con todos zapatillas cadenas de de iniciado lo que quieras poner acá podemos poner equipamiento de aspecto o de efectos en aspecto es lo que yo quiero que es que que llevar ahora si yo toco acá cambio a efectos en efecto fíjense que tengo otra cosa estoy llevando el casco de piloto la chaqueta de motero falda es que es lo que me da los mejores valores pero no es lo que yo quiero tener de forma visual otro tip es en especiales acá vos puedes poner en el suelo o en aéreo distintas tomas puedo mezclar los estilos que quieras y tengo distintos maestros puedo poner este bueno tiene un ataque asignado puedo poner este de lily o el que se me ocurra de todos los personajes te salen los estilos y vos te pones el que quieras por lo tanto el avatar puede hacer las tomas de todos los maestros y de todos los movimientos que hayas aprendido lo mismo para la super arts tocas en más y le pones super arts yo tengo este nada más y bueno acá tenés todos los maestros como sabes si el maestro te va a dar nuevos movimientos cuando tiene el símbolo del diálogo te va a decir vos podés ir a visitarlo y te va a dar nuevos movimientos por ejemplo vamos a visitar a ver a cami como hacemos barra viajes entonces viajamos bueno acá en cami tenemos algunas cosas que hacer porque no podemos hablar con estos pelear o ver los detalles cuando derrotas contrincantes que están vinculados a algún maestro subís el nivel tiene una lamparita quiere decir que me va tiene diálogos nuevos ahí me dio esta toma sigue teniendo diálogos nuevos a veces las batallas cobran vida de alguien tú eres consciente de ello y aún así luchas y vamos a responderle para proteger inocentes según lo que le respondas te puede levelear más o no cuando vas pasando los personajes te van dando imágenes te cuenta historias como potenciar habilidades voy a estado y acá tengo habilidades cada vez que vas jugando vas ganando como estas copitas y todas estas habilidades valen tantas copitas por ejemplo me queda este nivel que valen siete copitas cada una lees que es lo que te dice por ejemplo a esta te aumenta el intensamente la potencia de puñetazos y esto te aumenta la agarre depende lo que vos uses aumentas lo que te sirve ves ahí te hace 28 agarre y esta te hace y 70 de puñetazos sur falta la foto por ejemplo si me quiero sacar una foto con cami tocamos barra cámara acá en la foto podemos poner bueno rotación de foto esto va moviendo acá se van a ir dando cuenta filtro contacte modo selfie si quiero sacar una selfie ahí y también te va a rotar y va a ser todas esas cosas yo no quiero sacar una selfie acá también bueno podemos dar zoom etcétera por ejemplo vamos a poner ahí todos estos efectos jueguen ahí un poquito lo que me parece importante es si yo quiero ver el avatar o no yo le quiero dar una expresión por ejemplo de satisfacción y puedo tener poses yo tengo desbloqueada varias poses puedo poner esa y puedo girar el avatar para acomodarlo la foto por ejemplo ahí estaría bien y después acá bueno le puedes acomodar el color o el efecto yo lo voy a dejar en el original lo acá podés poner pegatinas las que más te gusten hay varias y después acá puedes poner en los logos de los street fighters anteriores o del de ahora por ejemplo el de ahora pum street fighter 6 ahí pum lo pones confirmas y lo que está bueno es que para sacar la foto si vos apretas porque en el teclado la ve corta fíjense en los de la play que no te dice cambiar poses de personajes cami tiene esa pose porque a medida que va subiendo el vínculo con el personaje y los diálogos te va dando poses y confirmamos para sacar la foto la r se ve el hud y ahí la sacas la voy a mandar a steam tengo acá ven que hay regalitos sueltos por ahí como viajas si vos querés te vas acá te caes si yo quiero viajar y no puedo ir tengo que volar con algo ahí está ahora vamos al otro barco en la playstation todo tiene sus teclas pero esto es lo mismo vuelvo a apretar la toma chung lee y fui al otro barco que caí justo y éste sí lo tenemos como más alejado volvemos a hacer lo mismo y acá volvemos a hacer lo mismo bien ahora lo tenemos ahí arriba como lo sacamos yo tengo la toma de look para saltar busquen si usted es la que más quieran buscar acá podemos volver o podemos hacer uso del viaje rápido miren qué bueno yo tengo que ir acá entonces voy a viajar por ejemplo acá el tip de las entregas esto no me va a recuperar salud me va a dar me va a potenciar distintas cosas para las luchas que tenga que hacer por ejemplo acelera ganancia de indicador de drive 180 segundos potencia patadas xl si tenemos rivales que tenemos que sacar para alguna misión como me ha pasado que vos decís me faltan esta misión no termina me falta algo y por ahí tener rivales de bajo nivel que necesitas pegarle más porque se mueren por ejemplo esto tenía conectar 20 patadas entonces vamos a ver este paso los detalles a ver qué dice no llegué a leer porque se fue derrota estriba con potenciador activo tenés objetos tal como vimos antes vamos a hacerlo para demostrar este en este caso es de potenciador pero también tenés de debilidad o sea acá lo tengo potenciar así que como es un rival de un rival de nivel bajo voy a usar este pero si vos necesitas que un rival de nivel bajo y tenés que pegarle varias patadas y tiene que aguantar te debilitas debilita los puñetazos con esto vos mismo te estás sacando poder y vas a pegarle poder pegarle más al rival en este caso necesitamos potenciar derrotas arriba con un potenciador activo y conectar ocho patadas a verlas a ver como cuánto resiste 1 2 vamos a pegarle la debil 343 boy ahí está ahí me dio esto conectando ocho patadas ahora solamente me queda derrotar como ya tengo el potenciador activo le puedo pegar con lo que tengo ese de marisa es el puño ese listo y en otros tengo los regalos por ejemplo la revista dice de obligada lectura para cualquier luchador pero lo aprecian quienes han logrado alcanzar la maestría o sea para los maestros siempre es un buen regalo pero ves que muchos dicen a alguien le di ilusión quiere decir que estos son para determinado para alguien en particular este también es ideal para la persona indicada yo después cuando termine de descubrir todos los regalos para quién son voy a hacer un vídeo sé algunos no voy a adelantar este sé para quién es y hay otro que no tengo que también sé para quién es y ahí se le velea mucho más rápido el vínculo bueno y eso ha sido todo los tips cualquier cosa duda pregunta comentario los escucho y lo resolvemos bye bye